Vamos a agarrar pareja, tema nuevo se llama La Traición esta noche ¡Por tiudito TV! ¡Ay mantente pa' perreír! Este tema para toda la organización ¡Pintufilandia! ¡Qué baila es Pintufilandia! El famoso Rafa Beto y la famosa Porsky La chaparrita de los pitubos Luisito y toda su bandota Vamos a la baila esta noche Tema nuevo, disco estreno Se llama La Traición Para la mana decepcionada del amor Se llama La Traición ¡Saboroso! ¿Qué? 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 ¿Qué sabor? ¡Cumbia! 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 ¡Pero qué sabor! ¡Cumbia! 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 ¡El más poderoso! ¡Angelitos sabonetes de Payuca, Puebla! ¡Cumbia! 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 ¡ El más poderoso Huesos 11 y mi sabor, a ver Escuchan a Mabel maldante Mi compadre sonido La máscara Sabor ¿Cómo lo hacen todos mis? Huesos, 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 huesos Salta la papa Se llama la traición Es el lujo y la furia letal Sabroso Sabroso Una receta difícil de cortar La organización chingona se viene a reportar Organización competitiva del sabor Se viene a reportar el llego Pepe Yavi El famoso crucito Y todos se apagaron a Guisepe con papá Sabroso 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 Próximos seis de marzo allá en delante la flor Sonido Mr. Como con su traducción inigualable Podemos firmado allá nos vemos eh Sabroso Todos los del plan del famoso Chao Ese papa sabe y el famoso gallo y ese falle Todos los del plan El papaso malandrín El famoso Chao Estarán Que bonitos saludo El llave en la mano hicieron el amor A los nueve meses de hacer la mejor organización Fija, porre ver El Spice Hoy y se abre con la hermana Y es, yo me voy de aquí 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 Y es, yo me voy de aquí